¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¿Qué tal, muchachos? No, de hecho es que somos una familia, somos un equipo, de verdad, agradecer a la Federación Peruana de Fútbol por invitarnos, por este gran reconocimiento que nos van a hacer, de hecho, que para nosotros es su felicidad que también se sumen, ¿no? Así como nosotros también hemos apoyado a ellos cuando estuvieron en lo que es la Copa América y todo el pool, y después de eso vienen los juegos, es como que ahora se siente un equipo, se siente todo junto, y eso es lo que buscamos, ¿no? Es que al final todos los peruanos somos uno. ¿Es la primera vez que nos estamos juntando con todo el equipo? No, claro, es la primera vez que nos estamos juntando con todo el equipo, y se siente bacán porque también son unas personas, así como que freshmen, ¿entiendes? Que se hacen, ah, los pituquillos. No era como que bien, nos llevamos súper bien y bacán, o sea, hay que disfrutar. ¿Te sorprendió? No, 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 la verdad es que no, porque yo no puedo opinar de nadie si no los conozco, entonces soy la persona que espera hasta conocerlos, y ahorita que los he conocido, sí súper bacán, ahorita que estamos conversando con normalidad con Aldo Corzo, pucha, bacán, ¿no? O sea, todo bacán, y vamos a ver si nos podemos meter en una pichanguita con ellos, quién sabe. ¿De nuevo? ¿Le dijo algo? No, no, bueno, me felicitó por el campeonato y tal, y a todos, no solamente a mí, sino también a todos los deportistas que están ahí parados, por ahí lejos, y están súper contentos con lo que se está dando ahora, y ahorita nos van a hacer una sorpresa, así que no sé qué será. A ver, a ver, a ver, ¿cuándo te disto para venir, digamos, tú tenías otro compromiso y al toque lo cancelaste para venir por acá? Sí, no, de hecho es que es una emoción, ¿no? O sea, es la primera vez que se está viendo esto, o no sé, en mi caso es la primera vez que se está reconociendo a los deportistas, ya hemos tenido varios campeonatos anteriormente y no se ha dado, y esta vez sí, entonces como que es una emoción y paja, ¿no? Conocer también a los chicos que también dan el todo por el país. O sea, digamos, la mesita no es una emoción de ustedes para ellos, sino que ellos nos van a hacer un reconocimiento. Sí, creo que es así, claro, la federación como tal nos ha llamado, entonces como que también es un plus, porque como se sabe, y no queremos, bueno, hondarle el tema ese que no todo es fútbol, sino también en sí, esto demuestra que no todo es fútbol, sino también hay otros deportes que salgan en cara del Perú, y entonces es como que estamos contentos por ser parte de también. ¿Tenemos fotos, no? Sí, me he tomado fotos con Gareca, y bueno, con el grupo que ustedes han visto, y vamos a ver qué más se puede hacer, ¿no? Todavía recién hemos llegado, así que vamos tomándonos las cosas con calma. Muy emocionados este año. Bueno, de Salia, ¿te gustaría en esa pichanga que están jugando ahí, por ejemplo, Cáceres? Pero no, no, es que me den una pelota para empezar a hacer ahí, porque si es que gente no sabe o sí sabe, a mí mi deporte favorita es el fútbol, así que si dan una pelotita y empiezo a hacer una nominada, que con mi compañero es Kevin Martínez, que también ama el fútbol, así que podemos sorprender y podemos ganarle. ¿Tú hubieras preferido que esté Paolo acá? De hecho, que hubiese preferido que esté un todos del equipo. Nos han comentado que algunos no pueden estar porque están de viaje, si algunos tienen ya compromisos pactados, pero se le entiende. Pero hubiese estado bacán acá, Carrillo, Paolo, no sé, Vargas, del Moreno, Parfán, o sea, todos, hubiese sido mejor, ¿no? O sea, bacán estar con todos juntos, pero, bueno, no sé, respete igual, pero, claro, que se respete la visita, por favor, que quede pactado grabado esto, que se tiene que repetir, cuando estén ellos, por favor, que nos llamen.